Gente, vamos a analizar 4 buenas noticias del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a ver cómo utilizó la pizarra ayer Ronald Koeman en el partido de Liga. Y es que el Barça derrotó al Elche en el partido correspondiente a la jornada número 1. Partido que fue reprogramado debido a que el conjunto blaugrana se encontraba de vacaciones después de jugar la fase final de la UEFA Champions League de la pasada edición en Lisboa. El partido se antojaba complicado debido a que, pese al bajo nivel de su contrincante, el conjunto blaugrana venía de perder de manera humillante contra el PSG en casa. Por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y empatar ante el Cádiz, perdiendo una oportunidad de acercarse al líder Atlético de Madrid. Pero un gran partido de Lionel Messi fue suficiente para someter a uno de los recién ascendidos a primera división. Pero más allá de todo eso, es necesario analizar una de las variantes por las que apostó Ronald Koeman en un momento complicado del partido. Y en el que consiguió marcar la diferencia inicial. El entrenador holandés apostó de manera inicial por el 4-3-3 que le venía dando resultados en los últimos partidos con Miralem Pjanic como medio centro posicional por detrás de Frenkie de Jongenpedri. Pero en la segunda parte y con el partido 0-0, Koeman hizo su primera intervención. Sacó al mediocampista bosnio para darle entrada a Ousmane Dembélé con el objetivo de buscar la ventaja en el marcador. Con el ingreso del francés, Koeman apostó por una variante por la que no había apostado durante toda la temporada. Vaciar la zona del medio centro con pelota para que Lionel Messi, Pedri y Frenkie de Jong alternaran roles y ser los responsables de sacar la pelota desde el fondo. El argentino hizo de media punta con mucha libertad para bajar. De Jong y Pedri intentaban pisar la zona de manera constante para ser opción de pase para los centrales quienes tenían libertad debido a la poca presión que ejercían los delanteros del Elche. La variante duró desde el minuto 46 hasta el 67, 21 minutos. Pero fue la base de la fase más amplia de dominio del conjunto blaurana en el partido y fue suficiente para encontrar el primer gol de manera inmediata. Por tanto, funcionó ayer la pizarra de Ronald Koeman en el Camp Nou. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Martin Bradwhite. Y es que uno de los hombres más importantes del encuentro fue el danés. El delantero, aunque no marcó, fue el autor de dos asistencias y destacó tras el choque la importancia de la victoria. Y comentó en palabras textuales, estamos muy contentos por el triunfo. Ahora tenemos que pensar en el partido que tenemos el fin de semana contra el Sevilla y salir a ganar. Trataremos de seguir así en la liga, explicó en los medios del club y agregó lo siguiente. Necesitábamos la victoria. En la segunda parte, hicimos pequeños cambios y aparecieron más espacios. Comentó antes de hablar sobre su asistencia de tacón a Leo Messi. Dijo, siempre estudio a Leo y veo cómo podemos ayudarnos mutuamente. Me pasó el balón, corrió y yo sabía perfectamente dónde iba a estar. Estuvo muy bien. Por tanto, chicos, gran partido de ayer de Bradwhite. Dos asistencias del danés. Vamos a seguir hablando, chicos. Uno de los datos positivos del partido de ayer y otro fue el tema de la portería y la defensa azulgrana. Y es que uno de los aspectos más positivos en el conjunto dirigido por el neerlander Ronald Koeman fue que mantuvieron la puerta cero pese a los sobresaltos que padeció el portero alemán Marc-André Ter Stegen, sobre todo en la primera parte, en la cual en dos oportunidades los frangiverdes volvieron a exponer la fragilidad de la defensa azulgrana que esta vez salió con la pareja de centrales conformada por Piqué y un tití. La última vez que el Barça no encajó un gol fue precisamente ante el Elche 0-2 el pasado 24 de enero. A partir de ese encuentro, los catalanes encarrilaron hasta ocho partidos consecutivos recibiendo al menos un gol, con un alarmante balance de 16 tantos en contra, equivalentes a 12 en promedio por cada 90 minutos disputados. Desde ese día, todos los rivales que se habían enfrentado al Barcelona habían conseguido batir a Marc-André Ter Stegen. El partido contra el Rayo acabó 1-2, contra el Atletic 2-1, el Granada 3-5, Real Betis 2-3, Sevilla 2-0, a la vez 5 goles a 1, PSG un gol a 4 y Cádiz un gol a 1. El 0 ante el Elche es una buena noticia para un conjunto que ha padecido en la faceta defensiva y de numerosas lesiones. La última, la del joven uruguayo Ronald Araujo, quien venía actuando en sustitución de Piqué, quien regresó oficialmente tras su lesión de noviembre frente al PSG por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Por tanto, aspecto positivo. Vamos a ver si el Barcelona puede encarrilar algún partido más dejando la portería a cero. Vamos a hablar ahora, chicos, del tirón de orejas ayer de Leo Messi. Y es que tras el triunfo de ayer ante el Elche en el partido correspondiente a la Liga, el entrenador Ronald Koeman no perdió tiempo y ofreció sus impresiones sobre el importante compromiso que ahora coloca a los azulgranas en la lucha por la remontada y la conquista del Campeonato Nacional. Tras un primer tiempo bastante apático en el juego por parte del Barça, en el cual incluso el portero Marc-André Ter Stegen volvía a ser una de las principales figuras con paradas clave, Koeman señaló que fue necesario el llamado de atención del argentino Leo Messi, quien terminó firmando un doblete que le colocó en solitario en la carrera por el premio Pichichi. Sí, comentó lo siguiente Koeman. Estaba descontento por el ritmo del partido, por nuestro juego con el balón, que ha sido lento y luego la defensa se iba muy hacia atrás. Hemos mejorado en la segunda parte, hicimos tres goles y pudimos hacer más. Todo el mundo ha visto que faltaba intensidad y ritmo de balón. Es normal que Messi pida más intensidad, comentó ante los periodistas Koeman, quien destacó que el cambio de ritmo fue lo que sacó del foso a los culés, luego de un primer tiempo que calificó de malo. Dijo lo siguiente, la primera parte fue muy floja, nos faltaba ritmo y no tuvimos oportunidades. La segunda parte estuvo mejor, porque el ritmo y la profundidad del equipo mejoró. Hubo falta de ritmo en el juego, eso no depende de la actitud, queríamos hacer un buen partido desde el principio, pero a veces las cosas no te salen. No somos máquinas, somos humanos, pero el equipo ha demostrado su personalidad y sus ganas en la primera parte. El argentino fue el autor del primer gol del Barça contra el Elche, con un tanto marca de la casa tras un gran taconazo de Martin Bradwhite en el minuto 48. Volvió a repetir en el minuto 73 tras mágica corrida de Frenkie de Jong. Para Koeman no hay mucho que decir sobre la pulga y dijo si hablo de los mayores, no es Leo. Hay gente más mayor y más gente que tiene que marcar la diferencia. Y Messi ha marcado la diferencia y ha demostrado ser muy muy importante para este equipo. Por tanto chicos, alabanzas de Ronald Koeman al liderazgo de Leo Messi en el campo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!